cómo están amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy extraigo uno de los canales de javier santaulaya ya que nos informa en su último vídeo de que abandona youtube no de forma permanente pero sí que se ha cansado un poco de la plataforma debido a cómo funciona debido a los algoritmos al click by al amarillismo y todos estos temas que todos los youtubers conocen y bueno amigos os quería comentar un poco este canal ya que todos los que sepan de física lo conocerán tiene el canal de dato un blog dato mío y dato un voltio tiene tres canales y ahora ha empezado una nueva plataforma amautas que reúne a todos los científicos vende cursos a un módico precio y la verdad es que está muy bien aquí os dejo la plataforma amautas como podéis ver está muy bien diseñada aquí podemos ver algunos de sus cursos algunos gratuitos otros por un módico precio y vemos que aquí hay mucha calidad de contenido con científicos de gran renombre españoles y hispanohablantes sigamos ahora con su canal y es que la verdad es que es un canal con muy buen contenido quiero felicitar a javier santos playa por estos años que nos ha dedicado de conocimiento y de compartir sus historias tenemos aquí un vídeo es seguro y ter el mayor reactor de fusión del planeta 148 mil el momento ha llegado 221 mil otro vídeo sobre el líder 258 mil visitas 10 cosas que seguro no sabía sobre los agujeros negros con 296 mil así son las pruebas médicas con 311 mil tiene muy buenas visitas y sus vídeos también vemos que tienen muy buena duración excepto alguno como éste vemos que tienen muy buenas visitas como éste aquí hoy sí que vas a entender el tiempo con 586 mil aquí podemos ver lo que comenta él mismo sobre el click bay vamos a ver cuando empezó a subir su primer vídeo en este canal y lo empezó hace cinco años la presentación del canal con 44 mil visitas como vaciar una piscina con 114 mil hace cinco años y tienen muy buenas visitas sus vídeos antiguos también vamos a ver ahora sus vídeos más populares los que más ganancias le han dejado y tenemos esta paradoja en la caca del 90% de la gente con 90 con 3 millones de visitas hace dos años la estúpida moda estúpida moda de visitar chernobyl con 2.4 millones y doctor en física cuántica reacción a doctor stone con 2.1 millones de visitas este vídeo también lo comenta en su último vídeo de que deja youtube que nos comenta de que fue un tema tendencias y aprovechó para hablar sobre ese tema y podemos ver que se va a ver viralizó su vídeo por lo tanto es cierto lo que dice sobre el tema del clickbait y dross que hay de cierto en sus vídeos con dos millones los es un gran youtuber 1.8 millones 2 millones 1.6 tiene vídeos con muchísimas visitas por lo tanto será interesante y tengo muchas ganas de ver las estadísticas de este canal y no perdamos más tiempo aquí tenemos el canal de dato un blog podemos ver aquí social break las estadísticas y tiene un total de 480 vídeos subidos más de dos millones de suscriptores y un total en cinco años que lleva con este canal en youtube de 170 millones de visualizaciones es un canal del tipo tecnología y se encuentra en el ranking 285 de españa podemos ver su gran bajón que ha tenido ya que estaba bastante sin subir contenido 809 mil visitas un 188 por ciento menos una barbaridad y 20 mil suscriptores que ha conseguido en estos últimos 30 días también vamos a ver su media diaria de visitas podemos ver que tiene unas 40 mil algún pico bajo de 24 mil 60 mil no está nada mal y vamos a ver sus picos más altos a lo largo de estos últimos años y vemos que tuvo un pico de 9 millones en marzo de 2020 cuando empezó todo esto y en mayo de 2020 con 10 millones su pico más alto y desde ese momento que ha ido bajando supongo que porque estaba dedicando más tiempo a sus otros proyectos como el de amautas que os he mostrado aquí se le borró algún vídeo menos 800 mil visitas y 837 mil este mes de agosto comparado con antes que tenía una media de 5 millones 6 millones lo cual no está nada mal así que amigos le deseo el mayor éxito en sus nuevos proyectos y que le vaya muy bien en todo lo que se proponga háganme saber en los comentarios si conocían el canal de javier santaulaya hoy o tenían conocimiento de alguno de sus otros canales y ahora sí amigos vamos a ver cuánto está generando con estas visitas para saber lo que ha generado en estos últimos 30 días tomamos las 809 mil visitas las dividimos entre mil para saber el cpm y esto entre dos ya que no todas las visitas se monetizan teniendo en cuenta la duración que tienen sus vídeos haremos un promedio de un cpm de 2.5 dólares algo ha ido mal aquí volvemos a empezar 809 divididas entre dos por el cpm de 2.5 y habría generado en los últimos 30 días unos mil 11 dólares de ganancias teniendo en cuenta un cpm de 2.5 dólares si fuera de 1.5 habría generado unos 600 dólares de ganancias y ahora como siempre iremos a ver lo que ha generado en estos últimos cinco años que lleva en youtube para ello le restaremos 600 mil visitas y nos da 169 millones con 490 esto lo dividimos entre dos por el tema de las visitas monetizables y lo multiplicamos por el cpm de 2.5 dólares lo que le habría generado aproximadamente en 211 mil 862 dólares de ganancias en lo que lleva de canal en youtube bueno amigos ha sido un placer javier santos laia lo vuelvo a repetir le deseo los mayores éxitos en todos sus proyectos y háganme saber en los comentarios que opinan al respecto y también déjenme aquí nos gustaría que analizaran el próximo vídeo además si queréis podemos analizar también un conjunto de sus canales date un mi y date un voltio háganmelo saber en los comentarios y si habéis llegado hasta el final del vídeo os lo agradezco muchísimo muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo